Por medio de la unidad de patrimonio se ha realizado un operativo y el operativo se desarrolló en San Salvador, Santa Ana y Cucatlán. El resultado que hemos obtenido ha sido el siguiente, 19 personas, las cuales se han detenido y se han detenido por delitos de urso agravado, robo agravado, receptación, daños agravados y agrupaciones ilícitas.